Es muy bueno porque muchas personas somos personas que somos vulnerables, que no tenemos una gran cosa de ayuda, que uno hay que cuidar los pocos, los montes que quedan y donde están las cederos y todo. A nosotros como finqueros nos interesa la finca que no se nos seque porque entre más días va a calentar, son de tanta tumbas, son de selvas y todo eso. Me parece muy bueno porque siempre hay una lluvia para nosotros los campesinos, muy bueno. Pues está bien hecho lo con Macarena, nos sirve por ahí para comprar muchas cosas, la comidita, porque uno deja el bosquecito quieto. Uno al mercadito compra para la finca o alguna cosa de la finca, meter obrero para arreglarlo mejor, porque esa es la idea de uno, salir a arreglar mejor la finquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!